Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí de este lado saludándolos su amigo Diboneos y en esta ocasión, como les dije anteriormente, les traigo otro diseño en una mano de otra persona y pues en una mano real, para que más bien me entiendan vamos a estar haciendo un diseño aquí con un color coral y una mezcla en color plata también vamos a estar aplicando este color que es como un tipo nude, pero no es nude, es como un coral más bajito entonces vamos a estar haciendo la aplicación de estos dos tonos de colores en estas uñas y aquí ustedes pueden ir viendo y observando como es que yo aplico lo que son los acrílicos ustedes pueden observar que aquí yo en estas uñas no apliqué la capita de acrílico transparente puesto que en estas uñas no vamos a estar aplicando colores fuertes, son colores muy tenues y a la vez no están tan pigmentados, entonces no afecta a la uña pero yo les recomiendo que ustedes si apliquen las capitas de acrílico cristalino cuando van a hacer unas uñas a una clienta para que le duren, o sea unas uñas duraderas yo en esta ocasión, estas uñas son de práctica, este diseño es un diseño de práctica que a lo mucho le van a durar como una semana, unos 15 días le van a durar puesto que no le hice la preparación adecuada o correspondiente porque como les dije ellas me prestaron junto, esta persona junto con mi prima me prestaron sus manos para yo poder trabajar un diseño en ellas y poderles mostrar a ustedes como se vería un diseño en mano real aquí estamos haciendo la aplicación de los tonos después de esto nos vamos a pasar a la uña del dedo anular aquí ustedes pueden observar que los tips son en punta estileto chicas ojo con eso, son en punta estileto y yo solamente les corto lo que es la punta un poquito más abajito de la punta para que forme la punta coffin es una manera muy fácil y no te complicas tanto como para hacer ese tipo de puntas compra los tips estileto extra largos, rectos, que sean rectos los curviados casi no me gustan, bueno en mi caso no sé si te gustan los curviados a mi los curviados la verdad no me gustan, me gusta más bien que sean rectos aquí lo que estamos haciendo es aplicar una mezcla que esta mezcla es de un acrílico de la marca de Madame Glam y los otros acrílicos son de la marca de Fantasineos chicas me estuvieron pidiendo que muestre algunas personitas algunas muchachas o algunas chavas me dijeron que por qué no había mostrado o que les hubiera gustado que hubiera mostrado lo que es la técnica de limado porque ya que ellas van empezando en el mundo de las uñas no las mostré ni en este video ni en el otro puesto que yo tengo bastantes, bastantes videos de limado chicas y yo por acortar el tiempo siempre trato de pasarme o de saltearme pues esos pasos de limado y pulido todas las que son nuevas aquí porque me han estado diciendo que han estado llegando nuevas muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo yo te recomiendo que busques en mi canal los videos que tengo muchos videos de los anteriores muestro limado y pulido y te muestro la técnica mía de limar de hecho en vivos que he hecho te muestro la manera en que yo limo si gustas pasar a mirarlos aquí en mi canal y bienvenida y muchísimas gracias a todas las personitas por este apoyo por este gran apoyo de suscribirse al canal y por ver mis videos bueno aquí lo que estamos haciendo es un tipo de fileteado recuerden que yo les dije que no necesitan navaja para hacer un fileteado yo aquí solamente fileteé con la punta del pincel y después estamos aplicando lo que es la mezclita esta mezclita como irridicente entre transparente con irridicente o sea brillan muy bien los hexágonos no sé cómo se llaman esas figuritas vamos a poner solamente como una línea en hexagonal también y vamos a completar lo que es la punta con el otro tono más suave que es un coral pero más suave el de la área de cutícula es más prendido más oscurito entonces ya solamente vamos a terminar de aplicar esto vamos a presionar bien los laterales punta para evitar que se nos engruece la uña o se nos ponga ancha se nos haga ancha y pues que las uñas se vean feas ¿verdad? ya después de este pues nos brincamos como pueden observar al dedo índice y en el dedo índice vamos a hacer la siguiente aplicación chicas espero les guste aquí vamos a estar haciendo como un tipo marmoleado entre los dos tonos coral porque ya que uno era un poco más suave y el otro era más oscuro entonces eso lo quise aprovechar vamos a estar aplicando perlitas húmedas ustedes pueden observar que estas perlas son húmedas y ahorita se va a empezar a escurrir un poquito hay que trabajar con la gravedad chicas recuerden voltear el dedo a 45 para que no les corra el acrílico hacia área de cutícula sino que siempre les corra hacia área de punta y después vamos a ir presionando pero solamente laterales para ir acomodando el acrílico aquí yo presiono un poquito y ya después de esto vamos a ir aplicando perlita por perlita pero de igual manera con una humedad un poco más que la normal vamos a ir aplicando y después con la punta del pincel van a ver lo que yo voy a hacer para que se note un poquito más el efecto marmoleado no sé si lo hice en cámara pero creo que sí vamos a presionar los laterales aplano un poquito con el cuerpo del pincel y con la punta vean yo jalo y estiro hacia los lados para que el marmoleado quede un poquito más realista y no se vea solamente así como veteado dejé la uña así para que se seque y ya después de esto pasamos a la uña del dedo pulgar vamos a aplicar la mezcla de área de cutícula hacia área de punta y en punta vamos a hacer un difuminado con el color bajito con el color coral pero más bajito hacia área de media uña solamente muy tenue solamente lo que hice que el color se viera en punta pero que no tapara el brillo de la mezcla esta que estamos aplicando aquí aplicamos otra perlita la vamos acomodando con la punta del pincel y después con el cuerpo y con el cuerpo del pincel y laterales vamos a difuminar y acomodar lo que son los laterales de la uña recuerden que hay que acomodar los laterales para evitar que la uña se engruece y estar batallando al momento de estar encapsulando esto es lo que les decía con el color más bajito vamos a aplicar esta perlita y la vamos a difuminar hacia área pues hacia media uña vamos a presionar con el cuerpo del pincel y con laterales vamos a acomodar el acrílico aquí les voy a mostrar lo que es la encapsulada de dos uñas creo que es de dos uñas para que no se me aburran este video ya que se hizo un poquito larguito también pero también quiero tratarles de mostrar lo más posible para la próxima vez en cuanto tenga otra clienta o otra persona que se preste para para hacerle un diseño en sus uñas voy a tratar de de pasarles lo que es la el como se dice la parte de limado y pulido para que ustedes vean como es que yo limo y pulo o para aquellas personas que son nuevas pues vean como pulo como pulo yo si ustedes se pueden apreciar yo aquí estoy encapsulando de dos perlas puse una perla grande en el área de cutícula y la dejé que con la deje que la misma gravedad la escurriera hacia área de punta y después vengo con otra más pequeña de igual manera cubro punta y difumino hacia área de peralte aquí el acrílico ya me quedó bien no me quedaron bolitas no me quedaron huecos no me quedó disparejo el acrílico yo te aconsejo que siempre 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 trates de practicar más el encapsulado y la aplicación del color que lo que es la limada porque la aplicación de ella tanto sea el color como el encapsulado es lo que te va a ayudar a no batallar más al momento de estar limando cuando tú haces una encapsulada correcta o aplicas los colores los colores que vas a aplicar en las uñas los aplicas delgados no los aplicas gruesos al momento de encapsular al momento ya de limar no vas a batallar nada si tú puedes observar con una sola perla yo llegué hasta el área de punta en esta uña yo ya solamente aquí aplano palmeo muy bien el acrílico y el área de punta de la uña después difumino trato de aplanar con el cuerpo del pincel y con los laterales del mismo pincel y después vuelvo a difuminar esto es porque estoy acomodando lo que es el acrílico para que me quede parejo y no me queden bolitas tanto ni en el medio ni arriba ni abajo esto es una manera que es rápida de hacer un trabajo aquí ya encapsulamos ya pulimos ya limamos y todo el desastre y ya solamente les voy a pasar a mostrar cómo es que aplico el gel recuerda que si tú se lo estás aplicando a una clienta que quieres que esas uñas le duren a tu clienta recuerda aplicar una capita de primer en área de cutícula y punta para que el gel tenga un poquito más de adherencia no sé son cosas mías pero creo que me ha funcionado y yo te paso el tip si lo quieres agarrar pues adelante aquí estamos haciendo la aplicación recuerden que en uña transparente tienen que poner gel por arriba y por debajo de la uña para que agarre más la transparencia para que se vea mucho más bonito aquí solamente estamos haciendo la aplicación del gel y ya más adelantito les voy a mostrar el resultado final ustedes van a poderlo apreciar si gustan hacer o recrear el mismo diseño que están viendo en el video recreenlo o si solamente gustan agarrar ideas y hacer sus propios diseños de igual manera con mucho gusto yo para eso les subo los videos para que ustedes mismas puedan agarrar ideas o ya sea que recreen los mismos diseños que yo les paso a compartir aquí la verdad quedó muy bonito este diseño espero que también ustedes les haya gustado bastante recuerden no irse sin dejar una reacción que no cuesta nada suscribirse al canal si no estás suscrita o suscrito y dale un clip a la campanita de notificaciones para que te notifiquen cada vez que yo subo un video es el resultado final recuerda también compartir se me ha olvidado y comentaré debajo del video es el resultado final son unas uñas como tipo bueno son marmoleadas en tono salmón y un poquito de brillo con una mezcla recuerden que el brillo nunca debe faltar en los diseños pues así es como quedaron espero les haya gustado yo soy su amigo Diboneos y nos vemos al próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez